El puesto número 20, ¿para quién es? Horrible, ¿no? A ver, San Martín contra Senedijitos Alemán o Control y de PASI Golazo, Germán Alemán Sí, claro Ahora, ¿quién estaba marcando? ¿Su abuelita? A ver No, pero el gesto técnico es notable Muy bien Mira, pac, pac Y de volea, ¡boom! Qué agresiva la marca Muy buena, pobrecita Para mí, buen gola Lo que hace Alemano, perfecto A ver esta De Yair Reyes Huancayo contra Vallejo De Yair Reyes, perfil cambiado Se filtra, parece que es el hombre, el hombre bala Golazo, de Yair Reyes Ah, pero no lo marca nadie, según tú Sí, Messi también era Estaban cansados los agueros de Vallejo Faltaban tres minutos para caer el partido Mira, como en cara, y al final se la mete Casas quería dejarse caer ya Ocho goles le metieron a Eric Consuelo en el campeonato Muente tuvo que recibir residencia artificial Puesto 18 A ver Para... Paolo Albarracín Toco, pin, abajo Por la zona más difícil de la cancha Por el medio A ver Por donde solo pasa Messi Buen taco de Guevara Y Albarracín, que es un nuevo jugador de Alianza, ¿no? Y la pelota Yo creo que también, no sueltes que son los pases de los jugadores de Bois La cancha también da pase, ¿no? A los 17 ¿Cómo va? ¿Vote? El puesto 17 Ah, que es un golazo El número 17 Y va a ser Mario Leguizamón Casulo, freno de poder Casulo, nuevo jugador de cristal Este estaba para top 10, ¿no? Sí, sí, sí Una injusticia que lo manden tan lejos, ¿eh? Pero bueno, está en el ranking Por lo menos A ver Buen handle Casulo para cristal, creo Está intentando traer a Hernán Rengifo Y a un Zaguero Uruguayo Que ha puesto la camiseta celeste de la selección varias veces, ¿no? A ver aquí Este es Andy Polo Cierrazo De la revelación del campeonato ¿Golazo? Golazo Golazo ¿Qué puesto hiciste, golazo? Tendrás que volver a nacer 30.000 veces para clavarle un hombro así No, no, no Ya salió el fanatismo de la producción, salió a flote No ¿Este es más gol que el de Elisamón? Bueno, yo digo que es un golazo Es un golazo, pero no es que más que el gol es Elisamón Juan Carlos Mariño La cucharita de Mariño ¿Cuánto barristas hay ahí, eh? Este también es de cristal, ¿no? ¿Cuánto barristas la hubo en producción de América Deportes? A ver Golazo A ver Irven Ávila Otro de cristal Nuevo jugador de cristal Qué lindo gol es este, ah Qué lindo gol es este Tic-tac, tic-tac Para mí el mejor jugador del campeonato Irven Ávila Sí Lindo gol Sí, sí, sí Yo elegí faltando Rompe el fuera de juego Yo elegí faltando 8 fechas para el mejor del campeonato Combré a López, ¿no? Favol Hurtado Pero la decisión Lo complicó Puesto 13 No terminé tan complicado Montaño Contra Bois Buen gol, buen gol ¿Que este es más gol que el Leizamón? Buen gol ¿Ah? No es más gol que el Leizamón Pero es un buen gol Este es el gol 18 Es un buen gol Ferrazo De Montaño Ah, este es una jugada de Diego Chavarri, ¿no? Que la hace todista A ver, Chavarri Vamos, Chavarri No, y los de Alianza tienen una cámara fotográfica, todos, ¿eh? A ver Este gol siempre va a haber un defecto No, este es un defecto, este es un horror Un defecto defensivo En este caso, ¿qué culpa tiene después que no marque? Uf Ajá Qué raro A ver Vamos al puesto 11, a ver si mejoramos Diego, ah, este es un lindo gol Adaya Pasa de la marca de Quina Guacha Sigue en Adaya Y la clava Es del palo derecho No es más que el de Leizamón, ¿eh? Ya te quedas pensando en los otros goles, hombre, dale para adelante No es más gol que el de Leizamón Ya, vas a estar con Leizamón, Leizamón, Leizamón Mira este gol No, lindo gol, lindo gol El número 11 Es puesto 15, puesto 15, este gol Se fue en Adaya Se fue en Adaya de la San Martín A ver, ahora sí Top 10, top 10 Diego Gustamante contra el Boys A ver Ah, no Ah Pero el arqueo es un desastre, pues hermano No salta ni un tarro de leche Golazo Vete tu pelo Golazo Acá no hay peros Macías Golazo Y el mérito de Gustamante es hacer lo que nadie espera El arquero quiere robar y Gustamante hace lo que nadie espera Tiene la técnica para hacer Golazo Está bien, está bien ese gol A ver Está muy bien Acá, Carlos Lobatón Ah, este golazo también Pero la marca La marca horrorosa, peso No, pues se tira ahí buscando quebrar el remate Golazo Golazo, está bien No le eche la culpa a la marca a los golazos, hombre Golazo Siempre va a haber un error definitivo en cada golazo Golazo Un lindo gol lo va a tomar Si fuese buena la marca Pim Prende el poder y después La coloca Imposible para Carranza Que recibió un par de golazos Estamos bien, estamos bien A ver Tu ingrediente Tu ingrediente Ah, no, no Este es un gol Para mí este es top 5 Para mí el gol de la San Martín es el gol de la... Este es un gol El gol de Cueva Acá se disfraza de... Se disfraza del Cholo Sotín El ideal Muy buen gol Yo creo que a partir de ese gol Cristal lo contrató No, todo el año Todo el año Por todo el año Aparte que en Huancayo Insoportable A ver, puesto 7 7 Chepú Gol de Chepú De primera Hola Qué tal fierrazo Chepú Qué lindo gol Con el viento un poquito, ¿no? Sí, está bien Hay que aprovecharlo Pero ni loco Ni tres arcos La pelota La pelota descendió justo delante del horizontal Junto con Sergio Ibarra El más veterano del campeonato Rosel Pecho Rosel Ahí está No, mentira Bonito gol, ¿eh? 24 años, ¿no? Sí, 25 Ah, 25 Bonito gol de Rosel Buen gol de Rosel Buen gol de Rosel Ah, la aceleración malbró todo Sí A ver La baja de pecho La garra de volea Siempre Un gol así va a estar A ver Los cinco mejores Top cinco Montaño A mí me gustó Limpia dos, tres Esta es una muy buena jugada de Montaño Nueve segundos La jugada de Montaño Es medio gol El silencio de Erick Osórez ¿Puesto cinco? Sí Tremenda jugada Sí Las 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 De Messi estarías hablando maravilloso No, no, no ¿Qué pasa es que cada año la producí? Hay un comando sur de la trinchera norte de aquí No A ver, acá Un poco más, vean con su camiseta Vamos a ver este gol Vamos a ver este gol Cristian Puegano Ah, este es el gol del año por mí Pin 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 Para mí es gol del año Adentro Made in Perú Para mí es gol del año ¿Qué puestas? Puesto cuatro Entonces venga a poner los tumpes hermano No dejes chambeando a todo el mundo Y vienes a rajar acá Te pones aquí a rajar ¿Ah? Se rompen los A cualquiera le pasa A ver, puesto Este es el podio ya A ver Juan Juan Cayo Ayacucho Qué abusivo Qué bolazo Sí, sí, sí Franco De en dos El cabezón No hay lagre Bien puesto Qué lindo Qué abusivo Qué abusivo El arquero El arquero Es un bolazo El arquero El arquero A ver, puesto dos A ver A ver Viste en Cueva A ver Toco Toco y me voy Arriola Cueva No lo alcanzan Sigue Cueva La defensa sigue retrocediendo Un metro más y llegaban a Caquetá A ver Qué lindo marcan estos muchachos Qué bien marcan Cueva Arriola Cueva Arriola Cueva Cueva Qué bolazo Eso es Es un bolazo Y más Gol este que el anterior De Cueva No, no, para mí más goles Ese Porque la defensa Más dificultad Es un horror Esta es la Fiorentina Es un horror la defensa Llegan tarde a todas No salen a presionar Se van metiendo Levantó Levantó muchos Cuevas En la última parte del año A ver El mejor gol El mejor gol Ah A ver Puede eche Puede eche A ver No Dame siempre una chalaca La chalaca es peruana No es más que el gol de Cueva El gol de Asienciano Pero es un Estaba en el podio Este gol Sí, sí, sí Gol con dificultad Es cuestión de gustos Es cuestión de gustos Es un buen gol Con el de Mendoza Con el de Cueva